Música Soy Pedro Uno de los discípulos de Cristo ¿Pueden ustedes recordar el peor día de su vida? Yo si, recuerdo el peor día de mi vida Es difícil para mí contar todo lo que ocurrió Porque yo no era fiel a mi Señor durante ese tiempo En el huerto de Getsemaní, yo dormí tres veces Mientras Jesús agonizaba solo en oración Recuerdo bien cuando Él me dijo Simón, ¿estás durmiendo? ¿No podías quedarte despierto ni una hora? Yo me sentía mal que mi maestro me dijera así Pero no pude vencer el sueño Tres veces Jesús me despertó Y por fin dijo Ya basta, levántense Vámonos, ya se acerca el que me traiciona San Pedro Apóstol Que Jesús entrega las llaves del cielo Y encomienda a su iglesia Felicidades en este día tan especial Pescador Pescador Que al pasar por la orilla del lago Me viste secando mis redes al sol Tu mirar Se cruzó con mis ojos cansados Y entraste a mi vida buscando mi amor Pescador Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador 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 En tus redes estoy Pescador Entre tantos que había en la playa Tus ojos me vieron Tu boca me habló Y a pesar De sentirse mi cuerpo cansado Mis pies en la arena Siguieron tu voz Pescador Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador 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 En tus redes estoy Pescador Pescador Manejando en mis artes de pesca En otras riberas Mi vida quedó Al querer Que por todos los mares del mundo Trabajen mis fuerzas Por ti mi Señor Pescador 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 En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador 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 En tus redes estoy Pescador De tu madre Antes que te forjara Dentro del vientre de tu madre De tu madre Antes que te forjara Te conocí Y te consagré Para ser mi profeta De las naciones Yo te escogí Irás donde te envié Y lo que mandé Proclamarás Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que anunciar Tengo que andar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte Porque contigo yo estaré No temas anunciarme Porque en tu boca Yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar y derribar Para edificar Destruirás Y plantarás Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que anunciar Ay de mí si no lo hago Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Deja a tus hermanos Deja a tus hermanos Deja a tu padre Y a tu madre Abandona tu casa Porque la tierra Gritando está Nada traigas contigo Porque a tu lado Porque a tu lado Yo estaré Es hora de luchar Porque mi pueblo Sufriendo está Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que anunciar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Un encuentro Que todo cristiano Hubiese querido tener Mirar a los ojos Al maestro Que te llama Y te dice Que ya no eres pescador Ordinario Sino que un pescador De hombres San Pedro Intercede por la parroquia Que lleva tu nombre Que te venera Y que te admira Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Soniendo Has dicho Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros Descanse Amor Que quiera Seguir Amando Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Buscaré Otro mar Tú Sabes Bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre Hombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Pescador De otros Mares Ancia Eterna De almas Que esperan Amigo Bueno Que así Te llama Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Junto a ti Buscaré Otro mar Yo todavía Me estaba levantando Cuando oí un ruido Que rompió el silencio De la noche Había llegado Mucha gente Con espadas Y palos Y al frente Estaba una forma Conocida Fue Judas Iscariote Uno de nosotros Judas Se acercó A Jesús Y lo besó Entonces Sus enemigos Lo echaron Mano a Jesús Y lo arrestaron Yo estaba Confundido No estaba Bien preparado Para ese momento Había dormido En vez de orar Pero queriendo Hacer algo Saqué Mi espada Y le di duro A uno de ellos Cortándole la oreja Pero Jesús Me reprendió Y sanó La oreja Viendo que yo No pude hacer nada Se apoderó De mí Un gran miedo Y yo Yo huí Junto Con los demás Disípulos Dejando a Jesús Solo Lo que pasó Esa noche Es como una Pesadilla Yo negué A Jesús Y no solo una vez Tres veces Negué Que yo conocía A tal hombre Hermanos Cuando pienso En esto Me duele El corazón En el momento De crisis Yo fallé A mi señor Sin el apoyo De nadie Jesús se enfrentó Con el sumo sacerdote Con Herodes Con Pilato Y con la misma muerte Si Fue a la muerte Solo A ti Que eres Ejemplo de fuerza De firmeza Tú que fuiste Elegido Entre tantos A ti Oh San Pedro Es dedicada Esta alabanza Ese hombre Que elegiste Entre todas Las naciones Para ser El cimiento De tu iglesia Ese hombre Que lloró Amargamente Esa noche Que tres veces Te negó Ese hombre Al que dijiste Tú eres Pedro Y sobre ti Edificaré Mi iglesia Un pescador Un pescador A quien dijiste Sígueme Un pescador De almas Para Dios Un pescador Con un noble Corazón Un pescador A quien Cristo A quien Cristo Nombró Pedro Ese hombre Que te dijo Con el corazón Tú eres Tú eres El Mesías El Hijo De Dios Ese hombre Al que dijiste Tú eres Pedro Y sobre ti Edificaré Edificaré Mi iglesia Un pescador A quien dijiste Sígueme Un pescador De almas Para Dios Un pescador Con un noble Corazón Un pescador A quien Cristo Nombró Pedro Tu llanto Muestra De que Jesucristo Sea piada De aquellos Que de verdad Se arrepienten Muestra De humildad Y de sencillez Pedro Estás llorando Pedro Arrepentido Pedro De ser un pecador Pecador Pedro Sigues llorando Pedro Porque Jesús Tu llanto Lo mira Con amor El llorar De dolor Por haber traicionado A un ser amado Es tenerle amor El llorar De dolor Es una promesa De ser mejor Pedro Estás llorando Pedro Arrepentido Arrepentido Pedro De ser un pecador Pecador Pedro Sigues llorando Pedro Porque Jesús Tu llanto Lo mira Lo mira Con amor El llorar De dolor Por haber Traicionado A un ser Amado Es tenerle amor El llorar De dolor Es una Promesa De ser Mejor Pedro 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 Estás llorando Pedro Pedro Arrepentido Pedro 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 De ser un pecador 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 Pedro Sigues llorando Sigues llorando Porque Jesús Tu llanto Lo mira Con amor Bienaventurado Son los que lloran Por sus pecados Por su traición El llanto Es testigo Que aún Tienen Vivo Su corazón Pedro Pedro Estás llorando Pedro Pedro Arrepentido Pedro De ser un pecador 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 Pedro Sigues llorando Sigues llorando Porque Jesús Tu llanto Lo mira Con amor Hoy Quiero ir contigo Al igual que tú Oh San Pedro Quiero decirle al Señor Que con Él Hoy Confirmo Mi vocación Hoy Señor Contigo Voy Voy contigo Señor Hoy Señor Confirmo Hoy Hoy Confirmo Mi vocación El Señor A la orilla Del mar Llamo a Pedro A Santiago Y a Juan Pescadores Pescadores De hombres Seres Les siguieron Dejando La red Voy Señor Contigo Voy Voy contigo Señor Hoy Señor Confirmo Hoy Hoy Confirmo Mi vocación El Señor El Señor A los dos Se eligió Por su nombre Uno a uno Llamo Mis amigos Contigos Por siempre Por siempre Seréis Donde Vaya Vosotros Vendréis Hoy Señor Contigo Voy Voy contigo Señor Hoy Señor Confirmo Hoy Hoy Confirmo Mi vocación Hoy Señor Nos has vuelto A llamar Nuestro nombre En tus labios Están Desde ahora Por siempre Señor Nos vendrás A cumplir Tu misión Hoy Señor Contigo Voy Voy Contigo Señor Hoy Señor Hoy Señor Confirmo Hoy Hoy Confirmo Mi vocación ¡Gracias por ver el video! 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 Que nunca más volvería a sonreír Fue un día oscuro Fue el peor día de mi vida Quiero que ustedes Sepan que el asunto de Jesús No terminó aquel terrible viernes Cuando Él murió Al domingo siguiente Yo me levanté temprano No había dormido bien desde el viernes De repente oí voces gritando Jesús no está en el sepulcro Un hombre nos dijo Que había resucitado Resucitado Mi corazón brincó de mí ¿Será posible? Luego María Magdalena dijo Se han llevado del sepulcro al Señor No sabemos dónde lo han puesto San Pedro Sabemos lo difícil que fue en algunos momentos de tu vida Poder acompañar a Jesús en su caminar Hoy venimos ante ti A pedirte que nos ayudes Con nuestro Señor Jesucristo Y que nos muestren el camino Que debemos de seguir Oh Señor muéstrame el camino Que debo de seguir Ilumíname el sendero Que me llevará hasta ti Señor estoy cansado De buscar y no encontrar Señor dame tu mano En ti quiero descansar Porque en ti Señor Lo que no hallaba encontré Porque en ti Señor La verdad yo pude ver Tómame Señor Llévame contigo Muéstrame tu amor Sin ti yo estoy perdido Tómame Señor Oh Señor Oh Señor Mi alma te desea Ella tiene sed de ti Yo mi corazón te abro Para que mores en mí Señor te doy mi vida Señor te doy mi vida Haz lo que quieras de mí Señor estoy dispuesto En ti yo quiero vivir Porque en ti Señor Porque en ti Señor Lo que no hallaba encontré Porque en ti Señor La verdad yo pude ver Tómame Señor Llévame contigo A lugar a lugar A lugar a donde pueda contemplarte Tómame Señor Llévame contigo No permitas que nada Me aparte de ti Tómame Señor Tómame Señor Llévame contigo Muéstrame tu amor Sin ti yo estoy perdido Tómame Señor Señor Hoy queremos hacer nuestras Las palabras de San Pedro Que le dijo a Jesús Señor a quien iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor a quien iremos Si tú eres nuestra vida Señor a quien iremos Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor Quien como tú conoce Lo insondable de nuestro corazón A quien como a ti le pesan Nuestros dolores Nuestros errores Quien podría amar como tú Nuestra carne débil Nuestro barro frágil 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 Si tú eres nuestro amor ¿Quién como tú confía En la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene Nuestra esperanza Malherida Y nuestros anhelos insaciables ¿Quién como tú espera Nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos Si tú eres nuestra vida Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor Hoy la iglesia está de fiesta Alabando al Salvador Y dando gracias por la existencia de San Pedro Y de San Pablo Que son los que han sostenido esta iglesia Junto con los demás discípulos A la iglesia que Cristo fundó Hoy la iglesia está de fiesta Alabando al Salvador Por Pablo el del buen combate Y por Pedro el pescador Pedro y Pablo los más grandes Seguidores del Señor Los pilares que sostienen A la iglesia que él fundó Sígueme Sígueme le dijo un día Cuando estaba junto al mar Y Pedro dejó sus redes Y se puso a caminar Te haré pescador de hombres Serás roca y protector Y se puso a caminar Apacienta mis ovejas Y lleva firme el timón Hoy la iglesia está de fiesta Alabando al Salvador Por Pablo el del buen combate Y por Pedro el pescador Y por Pedro el pescador Pedro y Pablo los más grandes Seguidores del Señor Los pilares que sostienen A la iglesia que él fundó A Pablo le hizo soldado Le dio espíritu y luz Para recorrer el mundo Anunciando a Jesús Pedro negó al maestro Y un día murió por él Pablo lo perseguía Y murió también por él Hoy la iglesia está de fiesta Alabando al Salvador Por Pablo el del buen combate Y por Pedro el pescador Pedro y Pablo los más grandes Seguidores del Señor Los pilares que sostienen A la iglesia que él fundó Y Pedro sigue pescando Con la barca del Señor Cuando el mar está revuelto Porque está faltando amor Sálvanos que perecemos Y manda el viento palmar Pedro y Pablo velan juntos Caminando sobre el mar Hoy la iglesia está de fiesta Alabando al Salvador Por Pablo el del buen combate Y por Pedro el pescador Y por Pedro el pescador Pedro y Pablo los más grandes Seguidores del Señor Los pilares que sostienen A la iglesia que él fundó Yo no sabía qué pensar Habría entrado alguien a robar el cuerpo ¿Quién hubiera hecho eso? ¿Y qué estaba hablando esas mujeres Acerca de hombres vestidos de blanco? ¿Serán ángeles? Juan y yo no pudimos esperar Fuimos corriendo a mil al sepulcro Entramos y vimos las vendas Y vimos la tela que había servido Para envolver la cabeza de Jesús Todavía enrollada y puesta aparte Al ver esto Juan creyó Pero yo todavía tenía dudas Quería creer que Jesús estaba vivo Pero quería verlo con mis propios ojos Jesús te dijo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia Caminando por la orilla del mar De Galilea Caminando iba Jesús Cuando lo vio Echando las redes al mar Echando las redes al mar Estaba Pedro Cuando escuchó la voz del Señor Que no hay amor Ven y sígueme Ven conmigo Que te haré pescador de hombre Ven y sígueme Ven conmigo Ven conmigo Que te haré pescador de hombre Tú eres Pedro Le dijo Jesús Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Dijo el Señor Dijo el Señor Los poderes del mal No podrá destruirla Porque yo contigo Yo siempre Siempre Estaré Ven y sígueme Ven conmigo Que te haré pescador de hombre Ven y sígueme Ven conmigo Ven conmigo Que te haré pescador de hombre Yo te quiero seguir mi Señor Toda la vida Y llevar tu palabra De amor Sin descansar Piedra viva de la iglesia Yo soy Por mi bautismo Y confiada en ti Mi Señor Yo viviré Ven y sígueme Ven y sígueme Ven conmigo Que te haré pescador de hombres Ven y sígueme Ven conmigo Que te haré pescador de hombres Ven y sígueme Ven conmigo Que te haré pescador de hombres Esa noche Todos nosotros Nos reunimos Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos Pero de repente Jesús entró No sé cómo No sé cómo Pero ahí estábamos En medio de nosotros Nos saludó Y dijo Paz a ustedes Pero nosotros No contestamos Estábamos asustados Pensando que veíamos Un espíritu Pero Él Nos dijo ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas En su corazón? Miren mis manos Y mis pies Soy yo mismo Tóquenme Y vean Luego pidió comida Y cuando yo vi Él comió Y yo creí Esto no era un espíritu Este era Jesús mismo Jesús Mi Señor Se resucitó Hermanos Jesús vive Aleluya Yo te digo a ti Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré yo mi iglesia El Señor Te ha encomendado A sus ovejas Y tú Tú has obedecido A las disposiciones De nuestro Señor Se apareció El Señor Otra vez A sus discípulos Justos estaban Pedro y Tomás Los Ebedeos Y otros más Pedro les dice Me voy a pescar También contigo iremos Y en la barca Ellos se fueron No hubo pesca Aquella noche Apacienta a mis ovejas Apacienta a mis ovejas Apacienta a mis corderos Apacienta a mis ovejas Apacienta a mis corderos Pedro tú me amas, apacienta a mis ovejas Pedro tú me amas, apacienta a mis ovejas Y amaneciendo ahí estaba Jesús, les dice que hay de comer Le contestaron, nada Señor, entonces Él los mandó a pescar El Señor les mandó a echar otra vez las redes a la mar A la derecha de la barca y una abundante pesca obtuvieron Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos Pedro tú me amas, apacienta a mis ovejas Pedro tú me amas, apacienta a mis ovejas Le dice Juan a Pedro es el Señor, al oír que era Jesús Pedro se viste, se echó a la mar, pa'l encuentro de su Señor Traigan los peces, les dice el Señor, los que acaban de pescar Toma en sus manos, los peces y el pan, les dice vamos a comer Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos Pedro tú me amas, apacienta a mis ovejas Pedro tú me amas, apacienta a mis ovejas A ti San Pedro que el Señor te encomendó sus ovejas También te ha dicho que vayamos por el mundo a anunciar la buena nueva Has recibido un destino de otra palabra más fuerte Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente Tú irás llevando la luz, en una entrega aprende Que tu voz es voz de Dios, y la voz de Dios no duerme Ve por el mundo, grita la gente Que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde Ve por el mundo, grita la gente Que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde Sigue tu rumbo profeta, sobre la arena caliente Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente No temas si nuestra fe, ante tu voz se detiene Ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor Y la voz de Dios, y la voz de Dios no duerme Ve por el mundo, grita la gente El amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde Ve por el mundo, grita la gente Ve por el mundo, grita la gente Que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde Sigue cantando profeta, cantos de vida o de muerte Sigue anunciando a los hombres, que el reino de Dios se viene No callarán, no callarán esa voz Ya nadie puede temerle, que tu voz viene de Dios Y la voz de Dios no duerme Ve por el mundo, grita la gente Que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde Ve por el mundo, grita la gente Que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Jesús Señor y Dios mío, mi ofendido redentor A tus pies arrepentido, vengo a pediros perdón Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Si las lágrimas y dolor Si las lágrimas de Pedro, tanto pudieron con vos Que os obligaron, piadoso, a olvidar su negación Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Bien sabes Señor, bien sabes, que no tiene el pecado Otro remedio, otro remedio, otro remedio a su culpa Que el dolor de contricción Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Perdóname Padre mío, misericordia Señor Perdóname Padre mío, perdóname que os lo pido Por tu sagrada pasión Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Ve que el Señor más me pesa en todo mi corazón El haberos ofendido, por ser vos quien sois Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Dame el corazón de Pedro, sus lágrimas y dolor Pescador, Cristo te hizo pescador Indícanos donde encontrarlo, para ser con él felices como tú Voy navegando sin timor En mar abierto, me abandona la razón Apenas si sobrevivo, como un niño perdido Busco algo, que no hay en mi interior Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú En tu palabra, un farol de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas alas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos llena un mundo nuevo En tu gran corazón En tu gran corazón Si cuesta meses continuar en el naufragio y ante tanta oscuridad En medio de un mar que calla y la fe que nos falta Voy en busca de un poco de paz Más de repente llegas tú En tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puertos seguros donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra en la esperanza que buscamos tantas almas Mezclador, tú serás el tiempo nuevo Tú serás el amigo que nos llena un mundo nuevo En tu gran corazón infinito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.